Música Va a ser la estrella del lugar Y Tony cuida bien del bar Con tratos mes tras mes Trabajan de ocho a tres Eran jóvenes y se amaban Y él se rindió a sus pies En el Copacopacabana Un club muy de moda en La Habana En el Copacopacabana Baile y pasión eran la sensación Allá en el Copacopac Nació el amor Copacopacabana Su nombre es rico, coche y diamantes Desde su mesa habitual Creyó que era natural Comprar a Lola por unas copas Cuando se quiso propasar Tony voló a través del bar Pelearon más de cien Lola cayó también Hubo sangre, se oyó un disparo ¿Y quién mató a quién? En el Copacopacabana Un club muy de moda en La Habana En el Copacopacabana En el Copacopacabana En el Copacopacabana Baila y pasión eran la sensación Allá en el Copacopacabana Perdió su amor Copacopacabana Copacabana Escuela tres años atrás y la revista no está más Es discoteca, en cambio Lola Con plumas viegas sin color, vestida iguales Pero el show se bebe su licor, que para algún señor Perdió a su ton y perdió la mente como perdió su amor En el Copacabana, un club muy de moda en La Habana En el Copacabana, baile y pasión eran la sensación Ya llegue el Copacabana Ya no hay amor Ya no hay amor Copacabana Copacabana El Copacabana El Copacabana Copacabana Baile y pasión eran la sensación allá en el Copacabana Ya no hay amor Copacabana Compa hadión La Habana Copacabana El Copacabana El Copacabana El Copacabana El Copacabana Gracias por ver el video.